Hola que tal, somos amigos de los chicos Luna de aquí en Buenaventura, Niantica, en Puebla y pues aquí terminando nuestra grabación, nuestro primer videoclip, esperemos que la gente que pueda verlo pues sea de su agrado, nuestra más reciente producción que se llama Sin Presupuesto y pues quiero aprovechar el espacio para mandar un saludo para Lorenzo Ramírez que se encuentra ya en la Unión Americana y pues también a mi compa Rubén Tepox, a Angie Tosky también que está por allá en Estados Unidos un saludito y pues un saludito también muy especial y un agradecimiento a algún amigo Mariano Luna que nos apoyó en este videoclip, a Lupita también y a todos los que participaron en este videoclip pues si un temita balada a banda que viene calientito con sus amigos los chicos Luna yo quisiera aprovechar el espacio para mandar un saludito a todos los cuates a todos los amigos detrás de las pantallas que se encuentran en Brooklyn Nueva York la familia Castillo, saluditos pues si también agradecimientos para mi compadre Rodrigo Dos Brevas que pues pone su lado de arena para esta grabación también para los camaradas aquí de la TICAR para la familia Tepox quiero mandar un saludo para mis canales del silencio que están ahí en Pertamoy Noyesi para Daniel Andrade y para todos ellos esperando que este videoclip les guste mucho y nosotros somos Los Chicos Luna Los Chicos Luna